www.achiras.net.es, el portal de Girón. Las autoridades tiran por la ausencia y eso hace no que nos quiten los ánimos, sino que nos quitamos solos, así no podemos progresar. ¿Cómo podemos pedirles a ellos un apoyo en cuanto a esto? Que es importante para que conozcan nuestros deseos de movimiento, no están presentes. Yo lamento de alguna manera. Al darles la bienvenida a este acto de reducción de cuentas, dispuesto por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, conforme al artículo 5, numeral 3, que determina rendir cuentas a las autoridades y ciudadanía en general de fondos de todas las actividades, gastos, gestiones y labores realizadas durante el año 2016. En definitiva, el presupuesto consolidado para el año 2016, ingresos recaudados 289.575 dólares con 92 centavos, egresos de 154.383 dólares con 71 centavos, quedando un saldo en Caja Banco para el siguiente año, en este caso para este periodo 2017, tenemos un saldo de 135.192 dólares con 21. Tal vez a ustedes les vaya a llamar la atención. ¿A qué se debe que nos hemos quedado un presupuesto un poquito elevado? Esto se debe a que teníamos un proyecto y era el prioritario. La adquisición de vehículo Ford 450, el mismo que iba a ser importado a Miami, y a la empresa Argus Machado Ford, pero debido a trámites en el CERCO, ya que subimos el proceso por una ocasión, es prácticamente que se resolvió que en este año 2017, iniciamos con el proceso. Las responsabilidades del Departamento de Prevención, la prevención de incendios. ¿Cómo se hace esto? Pues prácticamente el Pueblo de Giron trabaja especialmente en el área comercial, o sea, los locales comerciales de Giron exigiendo las normas básicas de seguridad, que son los destructores, que son los detectores de humo, lámparas de emergencias, señalétricas, dentro de los domicilios, que sería una muy buena opción, nosotros no podemos exigir que tengan normas de seguridad, porque eso es algo prácticamente privado y la ley no nos da. También se han hecho campañas, se han trabajado con instituciones educativas, y en el 2016 tuvimos una leve baja de emergencias, estamos con 618 emergencias. Como podemos ver, el fumo de incendios estructurales o de cazas realmente es bajo. Son 5 que hemos atendido, pero los incendios forestales nosotros demostrados en el 2016 con 74. Las fugas de GnP realmente muy bajas, 8 derrabes de combustibles, 4 acidentes de tránsito hemos avanzado en 24. Los servicios de ambulancia, como decía, es la parte más fuerte del Pueblo de los que más se da servicio a la comunidad, con 366, solicitudes de tránsito de los 27, rescates vehiculares hemos tenido 4, rescates 15. Tenemos al momento 8 vehículos en nuestro parque automotor, como les manifestaba, todos los equipos y vehículos están al momento operativos. Igual también la aportación que da en el municipio, esa será permanente. Dios quiere que en los próximos años, tengamos un incremento y podamos también aportar un poquito más. El cuerpo de bomberos, realmente creo que es uno de los mejores de la provincia. Vemos que llega de Roca, de otras provincias, a capacitarse, y, pues, visto ahí en el estadio. A nombre de la Oveja, Rafael Chico Peñeriva, quiero felicitarles a ustedes y al mismo tiempo traer el agradecimiento sincero y fraterno por toda la colaboración que han sabido brindar oportunamente cuando lo hemos solicitado. Realmente hay que reconocer que el cuerpo de bomberos desde muchos años atrás ha tenido un cambio más de 360 grados. Agradecerles también porque realmente como ciudadano que lo le dicen se ha visto y se ha escuchado inclusive a horas de madrugada se ha escuchado que ustedes están prestando su servicio. Y quisiera, por eso, que yo me preocupé cuando no teníamos la presencia de autoridades, a veces que están en campaña o en campaña electoral, pero también es importante que vengan a hacer con nosotros. Aquí también van a haber pocos cotillos, pero va a haber cooptos. Entonces, no me olvides para que sepan de qué mano nos padecemos y qué es lo que puede ayudar.